El me guía por sandero oscuro Presiento que lo voy a desear Y si tú no dejas huella No te voy a delatar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Con el bumbum Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Con el bumbum Solo déjate llevar Enséñame su universo Libérame de esta llama Hace que yo brille por delante Si deja huella Tú eres mi ángel Tú tienes el bumbum bumbum Que late por mí No importa que me llame Porque sale de ti Ardó la noche cuando están enredados El ritmo sigue si no están separados El me guía por sandero oscuro Presiento que lo voy a desear Y si tú no dejas huella No te voy a delatar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Con el bumbum Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Con el bumbum Solo déjate llevar Pasan la noche gemela Sueñas que estoy más cerca Sabes que tú eres el causante Yo soy tu estrella Tú eres mi ángel Y solo tú, tú, tú Que lo haces por mí Yo no sabía que tú estás hecho para mí Salen del coche cuando están enfadados Pero se iluminan Están estando callados El me guía por sandero oscuro Presiento que lo voy a desear Y si tú no dejas huella No te voy a delatar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Con el bumbum Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Con el bumbum Solo déjate llevar 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 Gracias.